Julián, qué bueno que te diste otra oportunidad con mi hija Fernanda. Espero que sean felices. Mami, ¿qué pasó? ¿Por qué es que ella no valora a Julián? Mami, ¿por qué ella no trata así? No te metes en eso, que ella es su novia. Mami, ¿cómo usted me dice eso? ¿Cómo que por qué te digo eso? Ve acá, ¿qué está pasando? ¿Por qué tú miras así? Dernit tiene que ser más compresiva con él. Él siempre ha estado para ella, le resuelven todo, la apoya. Deja a esa gente tranquila, que siempre eso pasa. Tú lo que tienes que hacer es ver y callar. Usted lo que tiene que hablar con ella y decirle cómo se trata una persona que siempre está ahí para uno. Pero dile tú también, porque son hermanas, ¿o no? Tú le puedes decir también, ve y dile. ¿Quién le entiende a usted? Me acaba de decir que no me mete en eso. Le pido el favor a usted y me dice que yo le puedo decir. Es que yo no me meto en eso, por eso te digo, yo no me meto en eso, déjalo. Que tú no sabes lo que ellos están discutiendo ahí o dialogando, no sé. Es que es el día a día de ellos, discutir por cosas sin razones, ¿eh? ¿Tú no sabes el por qué? Ay, mami, estamos aquí, por favor. ¿Usted no ve cómo es Julián con ella, eh? Y usted me dice a mí que yo tiene un diálogo y es ella que es así. O sea, ¿qué está pasando? A mí nada. Dime, a ver, ¿qué está pasando en esto? A mí nada. No, pero tú tienes una inquietud porque lo está viendo así discutiendo. Que no me gusta como ella lo trata, eh. Bueno, pero deja que cada quien viva como quiera. No lo hagas tú y ya. Es que esa no es la solución, mami. Bueno, eso piensa tú, pero quizá ella no o él. ¿Tú no crees? Mire, usted debe de hablar con ella. Las personas buenas se valoran. En estos tiempos es tan difícil encontrar una persona así. Claro que sí. Puedo hablar con ella, pero cuando yo sepa cuál de los dos tiene derecho y ya. Es que tú a mí nunca me vas a entender. Julián. Dime. ¿Qué es lo que pasa contigo y mi hermana? Siempre lo veo discutiendo. Usted no se está entendiendo, eh. No sé, que el problema no soy yo. Aquí el problema es ella. Yo siempre he tratado de que nosotros nos llevemos bien, de que todo salga bien, pero... No sé, a ella casi todo le molesta. Pero tú no le has preguntado que qué le pasa, por qué su cambio de actitud, porque ustedes son una pareja y debe de haber comunicación, creo yo. Claro que sí. Pero ella no me lo quiere explicar. Algo debe estarle pasando a ella, porque eso no es normal que ella esté actuando de esa manera conmigo, sabiendo ella cómo solió con ella. Eso es algo, ¿desde cuándo tú sientes el cambio? ¿Desde cuándo está pasando esto? Porque yo le pregunté, además, a mí tampoco me da respuesta de por qué ella está actuando de esa manera. Hace unos días que ella está muy distinta, muy diferente. No sé qué está pasando. Si es que está, no sé, si es que está conociendo a otra persona o que él, sinceramente, no sé. Porque si ella está conociendo a alguien, porque se llene de valor y me diga y ya. Yo no dudo que Denise esté conociendo a otra persona. Ella no es así. Yo creo que le está pasando algo personal, algo con lo que ella se siente incómoda. Pero no lo quiere hablar. Yo le he preguntado y hasta a mí ella me habla mal. Bueno, pues está bien. Entonces, si hay algo personal, yo como esposo, ¿por qué ella no habla conmigo? Eso es lo que yo tengo en la cabeza, en duda. ¿Me entiendes? Tú lo que tienes que darle es tu espacio. No sé qué hacer, de verdad. Y apoyarla. Porque si ella está pasando por un mal momento, ella siente ese soporte contigo. No siempre estar discutiendo. Así no se resuelvan las cosas. Pero que el problema no es mío. Yo no discuto porque yo lo que quiero es que ella esté tranquila, que estemos felices, que llevemos la fiesta en paz. ¿Entiendes eso? Incluso yo ni más le hablo a ella. Si es necesario, tengo que hincarme. Yo me le hinco y, por favor, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Yo lo sé, Julián. Yo siempre veo tu forma y veo cómo tú la tratas a ella. A veces yo no entiendo. Por eso es que yo siento... Mientras más uno quiere a una persona, no sé, peor la trata. No digas eso. Que eso es ahora que ella está así. Ustedes van a volver a ser como antes. La pareja, que ustedes eran felices, que siempre uno lo veía. Que eso daba gusto verlo a ustedes. Sí, pero quizá ella ya no le da gusto que quizá estemos. Quizá por ella se siente así. Mira, dale un tiempo a ella, un momento, para que ella se sienta mejor. Y después tú hablas con ella más calmado, ¿viste? Las cosas cuando uno está así alterado no se pueden solucionar. ¿Sí? Está bien. Y también habla con mami, a ver si ha te dado alguna respuesta. Que ella es tu confianza. Yo voy a hablar con mami, voy a hablar con ella dentro de un rato, a ver qué se puede seguir haciendo, porque en verdad yo... Yo no estoy bien, en verdad, yo me siento mal, me siento incómodo. Tú le tienes mucho cariño a mami, así que hasta mami le dices ya. Ya, ya tú pues sabes. Mami. Mami, pero deja eso. ¿Qué pasa? ¿Qué? Dime, ya, está bien. Mami, yo estoy pensando irme de la ciudad. Oh, ¿y Julián? ¿Dónde queda? Julián, Julián, no me hable de Julián, mami, mira. Oh. Yo necesito buscar un mejor futuro, otro ambiente, un mejor lugar. Yo estoy cansada de estar en esta vida así, en lo mismo, todo el tiempo girando en el mismo círculo, ya yo estoy cansada. Julián no me ofrece un futuro a mí por el cual yo pueda decir, me voy a quedar ahí. Yo estoy cansada de lo mismo. ¿Y tú no has visto el poco tiempo que ustedes tienen que Julián es un buen hombre? Eres un buen hombre, mami, pero con eso... ¿Y por qué tú piensas así, de esa manera? Porque tú no sabes, tú no has comenzado una relación con Julián. Mami. No, estoy tranquila. Julián y yo tenemos un tiempo grato de novios y en ese tiempo, ¿en qué yo he avanzado con él? ¿En qué? ¿En qué? Dime, ¿qué me puede ofrecer Julián? Si Julián lo único que hace es lavar vehículos. Bueno, pero si gana dinero con eso. Pero gana dinero. Nadie sabe si eso es lo primero y después él consigue otra cosa que hacer. Espera, una pregunta, una pregunta. ¿Para dónde tú te vas? No te preocupes por dónde yo me voy o para dónde... Entonces, yo no puedo saber que soy tu madre. Mami, yo lo que te estoy diciendo a ti es que necesito cambiar mi vida. Necesito mejorar mi futuro. Necesito que en cierto tiempo ya yo esté en otro nivel. Ya yo estoy cansada de estar en esta casa, de estar en este pueblito. Que lo único que me ha brindado es decepción. ¿Y tú hablaste con él? ¿Con Julián? No. Ni tampoco hablar. Así que por favor te pido que me guardes el secreto. Entonces, quiere decir que tú te vas, pero te vas a terminar con él, ¿verdad? No le vas a decir... No, yo no voy a terminar con él. ¿No vas a terminar con él? Yo no tengo que darle ninguna explicación a Julián. Entonces, te va para allá y cuando vuelva de allá para acá... ¿Tú crees que Julián te va a esperar? Escúchame, mami. Yo no pienso volver hasta que no logre mi objetivo. Y ni siquiera me interesa regresar aquí. No, claro. Eso yo lo sé. No te das cuenta que ni siquiera un trabajo digno yo puedo conseguir. No, mami, mira. Yo te lo estoy comunicando porque tú eres mi madre y porque necesito que tú sepas que yo... Prontamente, o más bien, antes de lo que tú te puedes imaginar, yo me largo de aquí. Entonces, déjame decirte este chín, este pedacito, como dicen. ¿Acaso tú crees que Julián no necesita una explicación que tú le digas el por qué te va? Nada, mami, no me hable de Julián. Y ya, mira, yo... No lo lamente cuando venga de allá para acá, oíte. Que no vuelva. Nada más te digo así. Ok. Lu. Luciana. ¿Y qué? Tenemos un rato acá y nada más yo estoy habla, que habla, que habla, y tú como en otro mundo, ¿qué pasa? ¿Tú estabas hablando? Pero claro. Ay, escúchame. ¿Qué te está pasando? Me siento mal, incómoda por cosas que están pasando en mi vida. ¿A ti te pasa que te gusta una persona que es, por así decirlo, imposible para ti? ¿Que tú sientes que estás enamorada de alguien que no te corresponde, que no te va a corresponder? No me ha pasado, pero sí estoy consciente de que en ciertos momentos de la vida puede pasar en alguien, porque los sentimientos nunca elijan a quien querer, ¿o acaso es tu caso? Sí. ¿Sí? De tanto estar involucrada en inconvenientes que no son míos, me he enamorado de Julián. ¿De tu cuñado Julián? Sí, siento cosas fuertes por él, cosas que no, que lo veo y yo digo que yo no lo puedo sentir porque es mi cuñado. Lucena, pero, ¿tú estás consciente de esto? ¿Es tu cuñado? Bueno, es verdad que son hermanas de crianza, pero tampoco es prudente que tú estés fijándote en ese muchacho. No es algo que yo elegí, ¿por qué pasó? Tú sabes, yo siempre... Y él sabe esto. No, ni quiero que sepa. Tú sabes que él está con mi hermana y ella no lo valora a él, no lo comprende. Siempre le está reprochando. Julián siempre hace todo para complacerla a ella, para que ella se sienta bien. Pero creo que ni te voltee a ver, porque sí, no sabe lo que tú sientes. No, yo no le pido eso, sino yo te estoy explicando a ti, que me he enamorado de él por ver su forma, como él es. Sí, yo te entiendo, yo te entiendo. Yo no pido que él me haga caso, simplemente es algo que pasó, yo me siento mal, porque me siento que estoy... ¿Cómo te explico? Involucrándome ahí, porque ella es mi hermana, y yo no quiero que nada pase, ni dañe nuestra relación, ni dañarla de ellos. Y ya siento que mami se está dando cuenta. ¿Se está dando cuenta? Sí, porque me dijo que no me esté metiendo en problemas que no son míos, que me aleje. ¿Tú entiendes? ¿Tú sabes qué? Trata de tener la distancia la más que tú puedas con él. Yo trato, pero es que cuando yo veo que ella le habla mal, que ella le reprocha por cosas que no tienen sentido. Pero tú te has puesto a pensar que a lo mejor tu hermana no siente ese interés hacia él. Es que lo que yo no sé, porque ella no habla conmigo. Porque cuál es el motivo, cuál es el motivo. Ustedes tampoco nunca han tenido una buena convivencia como hermana, pero yo supongo que cuando están pasando ciertas cosas en pareja, siempre hay una comunicación para ver que sale de ahí. ¿Ella no te ha contado a ti que acaso no siente nada por él, o se infrió el amor? Es que ella siempre me dice. ¿O alguien le gusta? No, es que Denise no es así. Denise no es una persona que se involucra con una gente teniendo otra. Yo siento que a ella le pasa algo más, pero no lo sé. Entonces le pregunto a mami y no sé si ella sabe o no sabe, simplemente no me da respuesta. Entonces yo no sé qué hacer, me siento incómoda. Yo lo que te voy a decir a ti es que hable con tu madre, porque para que ella se dé cuenta, como tú dices, y confirme que sus sospechas son ciertas, es mejor tú tengas la confianza de ella, porque al fin de cuentas siempre se han tratado como una familia y no puede ser posible que por una suposición de ella y tú después teniendo ella razón, las cosas marchen de otra manera. Y nada, mantén tu distancia y nada, veremos con el día, los tiempos, los meses, los años que pueda pasar, tal vez ese sentimiento es momentáneo. ¿Tú crees? Claro. Esperemos que sea así entonces. Claro, no lo voy. Julián, ya que estamos tú y yo sentados aquí, ¿tú has pensado casarte con la novia tuya? O sea, lo digo por el tiempo que ustedes tienen juntos, que ya hace mucho tiempo que están juntos y concholes. Ya me imagino que casarse sería lo primordial. Sí, no te voy a negar de que en verdad yo quisiera ya haber estado casado con ella y darle todo lo que en verdad ella necesita. Julián, no, 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 ¿qué te impide eso? Mira, tú tienes todos los puntos a tu favor, su media hermana, es un amor contigo, es una persona que siempre está ahí, siempre te escucha también y te da consejos. Su madre, que es lo más difícil, tú sabes, en una relación, la familia es lo más incómodo, tú sabes que siempre uno, mayormente uno. Tú como yo, que siempre trabajamos en ese lavadero lavando autos, la gente siempre lo que busca es que uno tenga una buena economía. No, no, claro, claro. Entonces, su madre está a favor tuyo. Sí, sí, sí. Y ella es una persona que te quiere, entonces, ¿qué tú estás esperando? Mira, lo que está pasando es, mira, hoy tuvimos una pequeñita discusión. O sea, es realmente por ella. Yo la he sentido hace unos días que yo la estoy sintiendo un poco extraña conmigo. No sé qué está pasando, no me explica qué es lo que le está sucediendo en verdad. Y yo pienso que si, por lo menos tú tienes amores con una persona y se tiene un poco de confianza, sería bueno que por lo menos cualquier cosa que te esté pasando, amo. No, ya, ya, concreticen su relación. Exactamente, pero... Ya, es mejor estar más cerca. Tú sabes que a veces las mujeres son así, nosotros tenemos que entenderlas. Ellas siempre a veces te pelean hasta porque uno pestaña mal, ¿entiendes? Y tú dices, pero bueno, aquel que fue lo que yo hice, ¿por qué ella me está discutiendo? ¿Tú entiendes? Esas son cosas que se van lidiando a través del tiempo y que si tú te casas con ella, tú vas viendo su mañita, su cosa, lo que tú tienes que mejorar, lo que tú tienes que controlar, ¿entiendes? No, no, yo claro. Entonces, eso... Ya cuando dos personas se unen en una casa, ya uno, con el tiempo uno se va a conocer un poco. Y además ella es muy bonita. Claro. Y el tiempo que ustedes tienen juntos, tú sabes, ya amerita que se unan en matrimonio. Me tiene como así pensativo. ¿Qué te pasa? Yo todo, no sé, me pasa como cosas por la cabeza. No, no, eso es, ey, eso es las discusiones. O sea, cuando tú... Ahora mismo me imagino... Pero que yo no le doy motivo a mis razones. Pero eso es lo que tú estás pensando ahora mismo. Ahora que tú dices como que tú te sientes medio así, tú estás pensando ahora mismo, ¿y por qué? ¿Qué será lo que le estás pensando? ¿Entiendes? Entonces, uno ni sabe qué tiene que mejorar porque las mujeres tienen que ser directas con uno. Eso, ¿qué yo digo? Yo siempre le digo a la novia mía, si tú ves que yo hago algo malo, tú dime que yo te dices algo malo. ¿Entiendes? Pero viene y me discute y a veces me voy yo para mi casa, no puedo ni siquiera dormir. Al otro día te llenoé el trabajo que no encuentro ni qué hacer. ¿Y tú no te piensas en casa? Sí, estoy pensando en eso, pero yo no tengo los puntos que tú tienes, ¿cómo te digo? Tú sabes que la madre de la novia mía es un lío. Sí, es un lío. No, pero eso la carga se arregla en el camino, no le pare. Sí, no, no. Yo estoy luchando con ella y le estoy llevando... A veces tú haces más dinero que yo. Sí, ¿no? Y a ver, cuando le gano esos dineritos así, siempre le llevo su sorpresita y su cosa. Claro, es que ahí se la ganando. Tú no, tú llegaste como si fuera que ya esa doña ya te había conocido de hace mucho tiempo. Ay, 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 contigo hay que reírse obligatoriamente a pesar de que no me siento bien. No, hombre, suelta eso y piensa que ya tú te vas a casar con ella. Yo voy a esperar a ver si se le va ese mal gusto que ella tiene. Mañana, tú verás, eso se le va mañana. Claro. No es fácil, no es fácil. Déjame llegar que me escribió la novia mía que vamos a ir a salir. Te puso rápido. Dale. ¿Te puedo decir algo? Sí, dime. ¿Por qué es que tú le discutes tanto a Julián? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tú has cambiado tanto? ¿Eh? Mira, hay cosas que tú no puedes entender y ni las vas a entender ahora. Entonces, no preguntes lo que tú no sabes. ¿El por qué tú eres así? ¿Así cómo? ¿Por qué tu actitud? ¿Por qué tú no lo valoras? Te pone en su lugar que una persona que siempre ha estado para ti, que te apoya, comprensiva, como pocos hay en este tiempo. Sí, pero con eso yo no voy a avanzar a ningún lado. Mira, ese es el problema tuyo que tú, tú piensas que, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú busques en una persona? Esos no son tus problemas. Esos son mis problemas. Pero somos hermanas, tú lo puedes hablar conmigo. Somos media hermana. Pero eso no quita el que tú me tengas la confianza de decirme por qué tú eres así. Es que si tú no me vas a entender, ¿para qué te explico? ¿Pero y cómo tú lo sabes eso? Porque si tú no me das la oportunidad de yo escucharte, entonces tú no puedes suponer sin antes actuar. Porque ni siquiera yo misma me entiendo ahora. Tú no lo quieres a él. Déjalo libre para que esté con otra persona. Ay, por favor. Claro, porque tu actitud dice una cosa y tú quieres siempre insinuar otra. Si tú no lo quieres, déjalo, quieres ser feliz con alguien. Yo sí lo quiero, pero dime, ¿qué hago? ¿Qué manera de querer a alguien? Esa es mi forma. Tú tienes que aprender a aceptar a las personas tal cual y como son. Entonces, ¿por qué tú no lo aceptas a él y siempre lo vives como inculcando a ser otra persona que cambie? ¿A que deje qué? Porque quiero lo mejor para él. Se nota. Se nota. Uno quiere lo mejor para una persona apoyándolo, siendo su soporte. No simplemente reprochando, dándole en el clavo. Mira, yo no necesito ahora mismo que tú me estés dando cátedra de madre, porque yo tengo mi mamá, que también es tu mamá. Entonces, así que por favor, te voy a pedir que no te metas en asuntos que no te competen, debido a que yo soy mayor que tú. Así que cuando tú quieras referirte a mí, mejor pídeme un consejo que yo te lo puedo dar. Y aprende a no ser tan conformista. Yo simplemente quiero que tú no pierdas a una persona que de verdad te ama, que ha estado ahí para ti siempre. ¿Y qué hago con eso? Voy al colmado y compro. Recapacita. Ponte a pensar tu actitud, como tú eres, como tú lo tratas. Denise, no. ¿Tú no sabes que hay muchos cientos de mujeres que quisieran tener en su vida a una persona como Julián? Sí, pero en ese cientos noto yo. Se nota. Pero hay veces que uno se arrepiente de las cosas, ¿oíste? No pienso que me voy a arrepentir porque con el arrepentimiento no se va a ningún lado. El tiempo, oye, el tiempo, ¿qué dice? Mira, si tú y yo tenemos mentes diferentes. Yo estoy pensando en mi futuro. Tú estás pensando en el presente. Ah, que en tu futuro él no está. Ah, ya lo entiendo todo. Gracias, ya entendí. Ok. Mami, ya llegó el tiempo de irme. Espero que me guardes el secreto. Siento que ya es tiempo de dejar este lugar para avanzar. Señora, ¿y Denise no está? Véala ahí. Creo que eso lo dejó ella ahí. No, no. Pero, pero ¿por qué Denise se va y ni siquiera habla conmigo? Ni siquiera una explicación. ¿Y por qué? ¿Qué le hice? Ella me dijo a mí que tenía que irse de aquí porque ella necesitaba dinero y yo le dije a ella que si ella había hablado con usted. En ningún momento. Porque son novios o eran novios, no sé, y usted necesitaba una explicación si lo iba a hacer. No, 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 está bien. Yo, a lo que yo he podido pensar, Denise nunca ha sentido nada por mí. Eso yo estoy segura. Porque una persona que haga esto sin darle una explicación a la otra persona es porque no siente nada por él. Ella tenía que, ella no tenía que hacer eso. Ella debió hablar conmigo, fulano, ya yo no quiero seguir contigo y o me gusta otra persona y yo no había podido entender. Pero mira, en la forma en la cual ella se va. Pero le voy a decir. Sin decirme nada, ninguna explicación. Pero está bien, no hay ningún problema, está bien. Le voy a decir algo, Julián. Por favor, espere. Julián, Julián, por favor. ¿Qué está pasando, mamá? ¿Por qué Julián se fue así? Tú no sabes lo que acaba de pasar ahora mismo. ¿Qué estoy preguntando? Denise se fue y dejó una carta ahí a Julián. ¿Cómo que se fue? ¿Y para dónde? ¿Y por qué ella hizo eso? ¿Para dónde ella siempre decía que se iba a buscar mejor vida? Ella siempre decía, porque a mí ella llegó a decirme eso. Lo que pasa es que yo pensé que era relajando, que ella estaba conmigo. Mamá, ¿usted sabía todo eso y no se lo comunicó a él? No. Mira cómo él quedó ahora. Yo le dije a ella, si es verdad lo que tú me estás diciendo. Tú tienes que hablar con Julián porque es una persona buena y te ama. Tú no te puedes ir así. Ella nunca lo quiso a Julián. Ahora yo me doy cuenta de eso. De que ella nunca lo valoró. Julián merece otra persona. Él debió de irse antes. ¿Y por qué tú hablas así de Julián? ¿Tú te enamoradas de Julián? Porque yo me he dado cuenta que tú le das una mirada. Mira. Mami, simplemente yo lo que no entiendo ahí. Voy a estar ahí para lo que él necesite. Yo voy a hacer su soporte ahora que ya se fue. ¡Oh! Claro, porque mira, como él quedó. ¿Usted cree que es fácil para él todo esto? Una persona que ha dado todo por ella. Pero tú tienes que saber que es el novio de tu hermana. ¿Cómo tú vas a hacer una cosa así o a pensar algo semejante a eso? Mami, yo no estoy insinuando que voy a hacer nada. Simplemente voy a estar ahí para lo que él necesite. Para ayudarlo ahora que él está mal. ¿Usted no ve cómo él se fue ahora mismo? ¿Usted cree que es posible todo esto por culpa de ella? Sí, pero tú tienes que tener mucho cuidado con eso. Porque yo no quiero que ella regrese y encuentre algo parecido a lo que tú estás diciendo. Mucho cuidado contigo, oíste. Mami, usted... Porque hace días que vengo viéndote y chequeando. Como tú miras a Julián y lo defiendes demasiado. Está bien, ok. Yo sé que Julián es un buen hombre. Claro. Pero no tanto así como tú lo defiendes. Mami, ¿usted cree que ella va a regresar? ¿Usted sabe que de aquí no ha dejado nada? Si ella se fue, no es que va a pensar volver. Y menos para estar con él. Yo tampoco lo quiero para mí. Simplemente quiero ayudarlo. Estar ahí para lo que él necesite siempre. Porque ahora más que nunca es el que necesita una persona. Deja a Julián tranquilo. Que se busque otra persona. Si al tiempo que él espera y ella no viene, que se busque otra persona. Eso es lo que tú tienes que hacer. Déjalo tranquilo. No te metes en eso. Yo simplemente lo quiero ayudar. Julián. Julián. Yo quiero que tú sepas que yo siempre voy a estar aquí porque tú necesites. Que no dudes en buscarme cuando necesites desahogarte, hablar con alguien. No dudes en llamarme a mí, ¿sí? Es que yo no me explico. Yo no le hice nada a Denise para que se fuera. Se fue sin darme tan siquiera una explicación. Pero ella no te dijo. No sé, en verdad últimamente ya estaba demasiado diferente. No sé qué le estaba pasando. Pero le pregunté que qué pasaba. No me dijo nada. Su comportamiento era así para que tú te desencantaras de ella. Y para que no te doliera tanto cuando ella se fuera. Pero que si ella no sentía nada por mí. Ella debió hablar conmigo y decirme, fulano, ya yo no siento nada por ti. Me gusta otra persona o algo. Para que yo pueda entender. No sé qué conclusiones todavía. Tú no sabes por qué ella se fue. Quizás ella va a trabajar, a buscar un futuro para ambos. Tú sabes muy bien cómo yo amo a Denise, ¿verdad? Yo sé. Tú lo sabes. Entonces, por eso yo te estoy diciendo. Yo voy a estar aquí para algo que tú necesites siempre. Oíste. No importa la hora, en el momento que tú me necesites. Me puedes llamar a confianza. No te voy a dejar solo. Y menos ahora. Esto es fuerte para mí, ahora. Y tú sabes que tú también cuentas con el apoyo de mami. Tú sabes que mami te va a ti como un hijo. Ella sabe cómo tú fuiste con Denise. Y que siempre le ayudaste. Yo no sé. Yo no sé cómo que son la gente donde tú vives. Tú puedes progresar. Tú te puedes poner. Si ella quería, podía decirme que le pusieran un negocio. Nosotros hacíamos lo que fuera. Tú sabes que Denise siempre ha pensado en grande. Que ella busca otro futuro. Pero nada. Ella quiere ser su propia jefa, tener lo de ella. Yo ahí puedo entender que ella nunca, mi amor, nunca quiso estar conmigo. Quizás es cierto, pero tampoco pienses así. Piensa en la cosa linda que ustedes tuvieron. Y de ahí coge cabeza. Haz tu futuro. Busca otra cosa de hacer. Sal tú también adelante. No te dejes caer por esto. Que eso es solo un capítulo de tu vida. Gracias por comprenderme, pero en verdad necesito estar solo ahora mismo. Julián, yo no te quiero dejar solo. Yo no quiero que tú estés así. Yo no te quiero ver mal a ti. Y más yo sabiendo cómo tú eres. Yo creo que yo nunca le fallé a Denise. De eso yo estoy clara. Por eso te estoy brindando mi apoyo. Porque yo soy como tú eres. Está bien. Está bien. Voy a ver qué hago. Pero de verdad, yo sé que no va a ser fácil para mí. Pero yo voy a estar aquí para todo lo que tú necesites. Gracias, de verdad. Mi amor, ¿qué te has pensado de lo que yo te dije? Vamos a casarnos, mi amor. Es que no. No me digas que no. Mira, te llamé anoche y me dijiste lo mismo. Mira, yo no voy a desistir. Yo cada vez que me junto contigo te voy a decir que vamos a casarnos. Si estoy adelante. Lo más difícil de nosotros es la suegra. Habla con tu mamá. Es que yo no puedo apresurar las cosas. Y al fin de cuentas, tenemos todo el tiempo para aún seguir con esta relación y fortalecerla cada día más. ¿Cuál es tu apuro con esto? Estar contigo, mi amor. No, es que a mí me da... Quieres darte lo que yo pueda. ¿Sabes qué es lo que pasa? Con los pocos que yo gano. No, a mí no me importa, quizás. Entonces... Pero lo que me da miedo es... Yo no soy tu hombre. Sí, pero lo que me da miedo es que después que tú y yo estemos dentro de una casa conviviendo como pareja, las cosas no resulten ser. ¿Cómo que no, mi amor? Y claro, y las cosas terminen. Pero a qué tú le tienes miedo. Escucha, nosotros somos pareja. En el momento que nosotros, pues, nos casemos, ya vamos a concretizar todo. Nosotros no vamos a organizar como pareja. Gracias. Si no hay caso de que algo nos falte, que tú tienes miedo, que nos falte algo. No, vamos a hacerlo mutuo. Es que no... Mira, te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Si de verdad tú me quieres y tú sientes que... Yo soy la mujer que... Tú no me quieres. Yo sí, pero es que yo no quiero hacer las cosas simplemente para complacerte a ti. Si yo aún no he terminado de pensar y de estar segura de este paso. Eso pasó un mes que yo te lo dije y la otra semana te lo dije y anoche te lo repetí y hoy te lo dije también. Tú sabes que yo siempre digo que a veces nosotros tomamos decisión apresurada y cuando viene a ver, al fin de cuentas nos arrepentimos y la cosa... Salimos lastimados. Quizás con duda para continuar adelante con otras parejas. Y yo no quiero dañarte a ti ni dañarme yo con esto. Es que nuestra relación es muy bonita, mi amor. Entonces, más bonita sea que nosotros, por ejemplo, yo termine de trabajar aquí y vaya a mi casa, encuentre una comidita, encuentre a mi esposa, ahí nos sentamos a hablar y después comemos y nos acostamos. Pero se te está olvidando que tu trabajo por el momento es momentáneo y cuando ya tú no estés ahí. Bueno, mi amor, ya es algo que yo me esforzaré y buscaré otro trabajo y me dedicaré más a ti, más al hogar, más a la casa. Recuerda además que ahí viene la familia, los hijos, las cosas bonitas. Sí, pero para eso hay que pensar las cosas bien y tener todo claro y sin falta de nada. Porque lo material, ok, yo sé que no es algo fundamental, pero es necesario. Y si nosotros dos no terminamos de concretizar todo esto... ¿Tú crees que yo no puedo ser hombre tuyo? Yo no dudo que tú lo seas. Lo que yo dudo es, ¿sabes qué? Que el tiempo, las cosas son muy cambiantes. Y yo no quiero que por mí... Lo primero que tienes miedo es que como pase el tiempo, yo cambie y sea diferente contigo. Eso no va a pasar, mi amor. Yo te voy a querer mejor más porque te voy a tener cerca y voy a apreciar tu amor y tenerte bien. ¿Y si tú un día decides irte y no volver más? No, nunca. Yo me voy contigo hasta el fin del mundo contigo, mi amor. Quizá tú dices eso porque estoy delante de ti. No, hasta el fin del mundo. Te lo estoy diciendo de corazón. Venga, para que están otras ofertas para ti, mejores empleos. ¿Tú no sientes cuando un hombre te está hablando de corazón? Yo te estoy hablando de corazón, mi amor. Yo te estoy entregando mi vida. Así yo quiero que tú me entregues la tuya y nosotros ser esa pareja feliz, esos esposos. Nos queremos muchísimo. Ok, dame un momento más, un ratito más para yo pensar. Esta noche ya, cuando yo te llame, ya mañana nosotros tenemos que concretizar todo y organizar todo lo de la boda. Perfecto. Perfecto. Sí, viene hasta la noche. No se diga, no se diga, no se diga. Pues nos vemos entonces en la casa. Cuídate, mi amor, te quiero. Julián, el motivo de yo venir a hablar con usted es porque yo quiero que usted se dé una oportunidad con otra persona. Porque yo estoy segura que ya, Denise, no vas a volver. Ella se fue sin decirle nada, sin darle una explicación y por lo menos yo esperaba que ella iba a hablar con usted. Mire, señora, discúlpeme, pero en verdad ahora mismo yo no quisiera ni que se mencionara en nombre de Denise. No, por lo menos hay que mencionarlo. ¿Sabe por qué? Porque si estamos en el tema, pues tendríamos que mencionarla. Pero está bien, yo respeto su decisión. Sé que usted no se siente bien, porque hay que entenderlo. Pero usted es una persona que puede encontrar cualquier otra persona que lo ame, porque usted se lo merece. Usted sabe que usted es muy bienvenido a la familia. Usted sabe que yo todo el tiempo lo he admirado, lo he querido como un hijo. Y por eso yo quiero pedirle que se dé esa oportunidad con alguien que sí lo valore y que lo ame. No sé si usted se ha dado cuenta, si como que Yulisa ha estado interesada en mí. Sí, claro que sí. Yo me he dado cuenta. ¿Sabe por qué? Porque yo siempre me fijo en la mirada que ella le da a usted y que ella lo defiende mucho, no porque son cuñados. No, esa es la única persona que en verdad ha estado conmigo, o sea, consolándome todo el tiempo. Ok, ¿verdad que sí? Sí, entonces yo le voy a decir esto con el mayor respeto que usted merece. Dese una oportunidad con ella, porque ella está muy interesada a usted y esa es la persona adecuada para usted, que yo sé que usted va a ser feliz con ella. Usted está bien segura de lo que usted está diciendo. Claro que sí, estoy segura y usted verá que va a ser así. Porque en verdad, a pesar de todo, yo he estado sintiendo algo también por ella. ¿También? Ah, pues ahí está, claro está. Creo que ya llegó el momento de que yo pueda rehacer mi vida. Sí, claro, porque Denise lo hizo muy mal y si ella regresa, la que va a hablar con ella soy yo. No, y quizá, creo que quizá Denise no va a regresar. No, quizá voy a decir porque, caramba, ella dejó su madre aquí y alguien más. Saludos, ¿qué están hablando ustedes? Está bien, yo lo voy a dejar con ella para que hablen. ¿Y por qué mami se fue? ¿Interrumpí algo? No, quizá fue lo mejor que ella hizo. Y en verdad, mira, yo quiero agradecerte por todo lo que tú has hecho conmigo. Por apoyarme y por estar conmigo en todos los malos momentos que yo pasé. Yo te dije, Julián, que tú en mí ibas a encontrar un apoyo, que yo voy a estar ahí para ti en todo momento, para todo lo que tú necesites. Entonces, yo no sé por qué tú me lo agradeces. Lo que pasa es que tú más que nadie sabes por el proceso que yo pasé y creo que ya es el momento de que yo me dé una oportunidad. Ah, es bueno que dé una oportunidad con alguien, ya es tiempo. Esa oportunidad yo quisiera que fuera contigo. ¿En serio? Claro. ¿Tú estás hablando en serio, Julián? Claro que sí, mi amor. Discúlpame que te dije, mi amor. Pero es que yo creo que tenemos que hablarlo con mami. No, ya, yo hablé con ella. Ya ella dijo que yo soy más que bienvenido a la casa y que me dé una oportunidad, principalmente contigo. ¿En serio? ¿Ella sabe todo? Claro. Pues tú sabes, mira, yo te apoyo porque en realidad yo siempre he sentido algo por ti. Entonces, yo creo que si tú tomas esta decisión, yo sé que vamos a ser felices juntos. Mira, yo sé que te voy a hacer la mujer más feliz de este mundo. Yo lo sé, Julián, porque no hay una persona que te conozca más que yo. Yo te he visto feliz, he estado en todo momento en tu vida, por así decirlo. Yo sé que tú eres una buena persona, que quien no te valoró aquí fue... Mira, en verdad yo no quiero, no me menciones el nombre, por favor, ¿sí? Solamente quiero que hablemos de nosotros. Así será, Julián. Lo feliz que vamos a ser, todo lo que vamos a lograr juntos. Y si mami dio la aprobación, yo sé que todo va a salir bien. Porque eso es lo que yo necesitaba, que tú te dieras cuenta de la gran persona que yo soy. Y que siempre voy a estar aquí para todo lo que tú necesites. Entonces, gracias por ser esa persona. Gracias a ti, de verdad que sí. Por estar siempre en mis malos momentos, siempre conmigo, apoyándome en todo. Y gracias a tu madre también, que me acertó. Te tengo una noticia. Pero yo vine rapidísimo, ¿qué pasó? Adivina, por favor. Ay, no, de adivina yo no tengo nada. Julián me pidió que sea su novia. ¿Que te pidió qué? Que sea su novia. Y antes de hablar conmigo, primero habló con mami. Y le confesó todo, le pidió permiso, le dijo que si ya lo aprobaba, todo. ¿Cómo va a ser? ¿Y tu madre dijo que sí? Sí. Ay, felicidad de Luciana, por fin. Ella sabe, yo siempre estuve ahí para él, que Julián es una buena persona. ¿Me lo va a decir a mí? Si yo lo conozco a usted bastante bien. Además de eso, tú sabes que yo sentía un poquito de temor por ti, porque no quería que... El último diálogo que tuvimos, yo te dije como que si era tú nada más que tenía un gusto por él, iba a pasar. Pero no sabía que esto podía extenderse tanto. Por lo visto, aquí sí hay amor. Yo no, yo pensaba que este momento nunca iba a llegar, que nunca se iba a fijar en mí, tú sabes, pero me di cuenta que... Y, eh, Luciana, pero tú te has puesto a pensar y si tu hermana un día regresa. Yo creo que ya han pasado muchos meses. Y no hay llamada de ella, una carta, no hay nada de ella. No se ha comunicado ni siquiera con mami, que tú sabes que mami es todo para ella prácticamente. Eso sí me preocupa a mí, que mami no sabe nada de ella y ella no ha llamado, no ha dado respuestas. Pero ella se fue porque ella le dio la gana de hacer. Es lo que no sabemos. Ella, mami me contó a mí, que ella nunca le dijo el porqué. Simplemente dijo que tenía que irse por un mejor futuro para ella y que ella al lado de Julián no iba a conseguir nada. Y nunca le explicó a Julián, no, es que ella está buena, oye, ya estuvo buena de esperar y esperar. Pero ya, yo no creo que hablemos de eso, yo creo que hablemos de mí, de lo feliz que estoy. Mira, soy tu amiga y te voy a decir lo siguiente. Sonríele a la vida. Yo te mencioné el tema de tu hermana, pero descarta eso. Aquí todos son adultos, la decisión que cada quien tome tiene que ser responsable a ella. Oíste, ninguna persona debe quedarse encerrada en el pasado. Hay que estar pensando en un futuro y que la vida le sonría y que día tras día sea mejor persona, sea mejor pareja. Porque nadie sabe dónde está la felicidad. Mira dónde estaba la tuya tan cerquita de ti. Y yo sé que seremos una bonita pareja porque yo lo veo como mi complemento, al igual que yo para él. Te deseo todo lo mejor. Te lo quería informar antes de todo el mundo. No, mira, te agradezco la confianza, que te vaya bien. Y yo espero que cuando hagan sus planes de boda y todos, también me puedan invitar. Claro que sí, yo sé que tú vas a ser mi madrina. Ay, gracias. Gracias por siempre escucharme, me voy, que tengo cosas que hacer. Cuídate y un placer verte, un placer hablar contigo y todo lo mejor para ti. Gracias por siempre escucharme. A la orden, siempre. Mami, ¿qué hace ella aquí? Julián. Mi amor, mira. ¿Qué? Dame un permisito, que yo voy a solucionar ya todo ahora mismo, por favor. Mami, explíqueme. Julián, mi amor. Escúchame, ¿por qué regresaste? ¿Pero por qué me tratas así y esa forma de tú hablarme? ¿O acaso no te da gusto verte? No, no me da gusto verte. Tú te fuiste, no pensaste en mí. Ni una llamada, ni un mensaje. Ahora regresa, después de tanto tiempo. Julián, pero yo vine a verte y a saber de ti y a recuperar lo que tú teníamos. Permiso, por favor, no me toques. En unos días, escúchame bien lo que te voy a decir. En unos días yo me voy a casar con tu hermana. ¿Qué? Sí, así como lo está escuchando. Espérate. ¿Con mi hermana? Sí, con tu hermana. Porque esa fue la que mi corazón eligió. ¿Qué piensas? Tú sabes el esfuerzo que yo tuve que hacer. Julián. Lo que me costó, superarte a ti. Tú te fuiste y te olvidaste de mí completamente. Pero respóndeme lo que te estoy diciendo. ¿Tú me estás jugando una broma? No, una broma no. Te lo estoy diciendo en serio. ¿No había otra persona que tú eligieras? Que no sea mi hermana. Mira. Mi hermana. Escúchame lo que te voy a decir. Julián, mi hermana. Hasta tu propia madre me vio como yo estaba. Como yo pasaba los días. Tu propia madre me dijo que sí, que me podía casar con ella. ¿Mi mamá te dijo eso? ¿Sabes por qué? Porque tú te fuiste y no regresaste jamás. Julián, pero yo me fui por un bienestar. Tú no pensaste en ninguno, ni en tu familia, tú pensaste. Yo solamente quería que estuviéramos bien. Y yo vine, mira, yo vine por ti. Yo vine a buscarte, Julián. Escúchame. Para que tú y yo estemos bien. Y poderte dar la estabilidad que tú mereces. No, la estabilidad que yo merezco me la va a dar tu hermana. Mi hermana, que fue la que tuvo todo ese tiempo que tú no estuviste conmigo. Julián. Que no te preocupaste por mí. Mira, ahora yo, en verdad, necesito que tú te vayas. Por favor, vete. Julián, mírame a los ojos y dime que tú quieres que yo me vaya. Sí, sí, claro. Mira, te estoy mirando perfectamente. Quiero que te vayas. Julián, pero tú no podías hacerme eso a mí con mi hermana. No podía hacerlo, pero ya lo hice. Amo a tu hermana. Por favor, vete. Julián. Tú sabes que pensándolo bien, como ya tú y yo estamos separados, esta casa es mejor venderla. Claro que no. ¿Cómo que no? No dije. Y si tú duermes en una habitación y yo duermo en otra, y tú no quieres que yo tenga una pareja, entonces esto hay que venderla. Porque tú lo digas. Porque yo lo digo. Esto aquí es de los dos. Y que tú tomaras la decisión, si yo aprobarla, a mí se me importa. Por lo tanto, esto no se ve. Bueno, pues entonces, márchate de esta casa. ¿Y por qué no lo haces tú? Porque no. Y yo tengo que hacerlo entonces. Vamos a seguir viviendo separados en esta casa. Hasta se te olvidó ser caballeroso, porque si a eso vamos, en aquellos tiempos tú me hubieses dicho, yo me voy a ir. Y es tu vida. Y trae a tu pareja aquí. Y se te olvidó la dama que tú eras. Que en aquellos tiempos tú también podías decir, mira, te voy a dejar esta casa. Pero no, como tú quieres hacerme la vida imposible, tú no quieres que yo consiga una persona, entonces quieres estar aquí fastidiándome. Yo no te tengo atado a mi lado. Tú estás porque te da tu gana. Pues entonces vete. Ahora bien, que me vaya yo. Claro. Nunca en la vida. Y es verdad, se me fue lo de dama, pero por tu culpa. Ah, y a mí lo de caballero por tu culpa. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, no sé. No sé qué vamos a hacer. Entonces, vamos a desbaratarle y a tenerla por mitad. Oye, tú... Ah, no, 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 normal. Vamos a hacerlo fácil. Cómprame mi mitad. Yo te la voy a vender. Pero ¿y qué es lo que tú te estás creyendo? Tú que te estás creyendo. Tú que te estás creyendo, porque yo soy la mujer y yo mando. Y yo el hombre, y mando aquí también. Ya esto se acabó entre nosotros. Yo no necesito libertad. Y necesito estar en mi casa, tener una persona aquí y disfrutarla. A ver, ya tengo solución. Como tú duermes en cama, sea verdad, yo voy a traer a mi pareja aquí. No. Y cada quien vive su vida como que no se conoce. Bueno, pues está bien. Normal. Lo hacemos así, los dos. No te atrevas tú a traer a nadie aquí. No me mires. Pero ni a mí tampoco. Por favor, ¿qué es lo que pasa entre ustedes? Este es el responsable. Habla con Isana. Tú eres responsable. Tú eres la responsable. Tú. Yo. Tú solamente. Así. Tú tienes que mudarte de aquí. Eso es lo que pasa. Tú tienes que mudarte de aquí. No, pero ¿qué hombre es? Ahora, ninguno de los dos son culpables. Ninguno de los dos. ¿Quién es culpable entonces? Ella. No, pero esto me da risa a mí. Por favor, yo quiero que ustedes se pongan de acuerdo porque ustedes no pueden seguir viviendo una vida así. No, que vida no tenemos nosotros ya de hace tiempo. Como pareja, nunca me la vida. Porque no te quiero a mi lado nunca. Pero ni yo tampoco. Usted como su tía, tómelo por el brazo, llévese su ropa y sácalo de esta casa. Y yo voy a llamar a tu familia para que te lleve a ti también. Espérate, tú me excusas, pero yo no puedo tomar esa decisión porque él es mi sobrino y yo sé que esta casa también le pertenece a él. Usted quería saber cuál es el problema. El problema es él. El problema eres tú. No, él. Sobrino. Entonces, ¿por qué tú no actúas si el problema es tuyo? Y si es de ella. Porque no tiene, lo va a... Ahí está. El que faltó de los dos. Porque no podían haber faltado los dos. Entonces, ¿el que tomó la iniciativa de faltar es el que tiene que irse de la casa, creo yo? No faltamos ninguno. Que ya yo dejé de quererla y ella no quiere entender y no se quiere ir de esta casa. No, porque yo tampoco te quiero a ti ya. Gran cosa. A mí no me interesa que tú me quieras. Yo ni me acuerdo que tuve una relación contigo. No, no, no. Ni yo menos. Mira, yo ni me acuerdo ni siquiera ni te conocí. Para que tú veas la cosa. Somos dos. Bueno, ustedes tienen que hablar moderadamente porque así ustedes no pueden seguir. No, tía, esto se va a solucionar. Y ellos de los dos se van a quedar en la casa o buscar una solución. La decisión, no. Cada quien que tome su parte para que compre una por ahí. Mi casa, mi casa no se debe vender. Por favor. Yo pensé que usted le había enseñado valores a este señor. Tu casa, Luisana. Sí, mi casa. Sí, mi casa. Esto no es tu casa. Esta es mi casa. Mira, por favor, si se te olvida, él es mi sobrino, no soy su madre. Oíste, y yo sé que su madre y su padre le dieron educación a él y formación. La dejó en el camino. Por si no sabía. La dejó en el camino porque no tiene ni un cc así. Miren, sobrino, me voy a ir. Voy a hacer una deligencia. No, quédese. La que se va soy yo. La que me gusta yo. No, no, no. Es que se va soy yo. Señora Altagracia, ven. Por favor, no se vaya. Venga. Mire, disculpe la forma de yo hablar con su sobrino, pero es que es imposible dialogar con él como gente civilizada. Es que ustedes tienen que tomar una decisión. Unos de los dos tienen que irse de la casa porque no pueden seguir viviendo así, separado y en la misma casa. Pero que yo le he dicho a él que no tenemos que meternos unos con el otro en la vida privada que cada queña pueda tomar. Yo puedo traer a mi pareja aquí. Yo estoy conociendo a un chico y él me dice que no me atreva a hacer cosas iguales. Entonces yo le digo a él que también no se atreva a traer a nadie aquí. Entonces por eso es que cada día la disculpa. Entonces ahí está el detalle. Tú sí puedes traer ese chico que tú estás conociendo aquí, pero él no puede traer una chica que conozca por ahí. Si él me respetara mi opinión y mi relación, créame que yo no me opongo a la de él, pero como él me quiere hacer las cosas imposibles a mí, ¿por qué yo tengo que ponérsela tan fácil? Escucha bien. Mire, oye. Espérate, espérate, dame decirte algo con el mayor respeto que tú mereces de mi parte. Ninguno de los dos pueden traer una pareja aquí mientras vivan juntos aquí en la casa. ¿Por qué? Porque tú no vas a ser feliz y tampoco él va a ser feliz con la pareja que traiga. ¿Ustedes no se pueden pensar eso, analizarlo? Entre él y yo ya no queda nada. Está bien que no quede nada de ambas partes, pero no pueden hacer eso. No pueden. Eso está mal, se ve mal. Es tan difícil entender, entonces que se marche él. Se marche, me deje aquí, porque al fin de cuentas, primera vez en mi vida que veo que un hombre tiene que quedarse en la casa donde trajo a vivir a su señora esposa tiempo pasado. Señora, ¿qué debo irme? Que se marche él. No, espérate, si la casa es de los dos. Sí, es de los dos. Usted lo sabe, es de los dos. Entonces, tanto puedes tú decidir como él. No, yo no me voy a ir. Ah, entonces, lo que tú tienes que hacer, si tú te quieres quedar en la casa, dale la parte que le pertenece a él y ya ahí resolvieron el problema. Usted sabe que es lo que más me extraña de todo esto, que en un momento yo se lo propuse, Ari, me dijo, estaba negado que no, entonces, ¿por qué ahora me lo está proponiendo? Para mí que él tiene algo entre manos. Bueno, quizás. Porque ahora quiere que yo le dé el dinero mientras que antes se opuso. Entonces, ahora la que le va a poner una cosa difícil a él soy yo y no le voy a recibir nada, ni lo voy a comprar, ni nada, ni nada, nada. Bueno, bueno, pues yo lo que voy a hacer es que me voy a ir. Ya yo veo que ustedes no tienen solución. Hable con él. Hagan aquí en esta casa lo que ustedes quieran. Hable con él. Si la quieren voltear para arriba o para abajo, ustedes son los que saben. Se va a quedar tal vez. Ya yo no me opongo a eso, porque ya yo veo que es imposible hacer algo por ustedes. Hable con él. Ya. Lo que tienen que hacer es entonces arreglarse, volver a ser esposa y esposo. Yo de nunca. Claro que sí. No, jamás en la vida. Bueno, pues hagan ustedes lo que quieran ahí entonces. Hable con él. Nos vemos después. Oye, lo que te voy a decir. Ay, pero ayúdame, yo traigo ese bulto. Esto va para la habitación de aquí de nosotros. Nosotros vamos a estar aquí en la de frente. Vamos a estar aquí en la de frente. Ya Luciana se fue. No, ya ella está aquí, pero que Luciana y yo no somos nadie. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo que vamos a hacer? A convivir los tres aquí. A vivir tú y yo, ¿qué tres? Porque si ella está aquí, yo voy a tener que verla todos los días. No, no importa. No, no, escúchame, mi amor, mi amor, mi amor, no, no, escúchame, Yo me voy a llevar mi ropa, pasa. ¿Te quieres ir entonces? Claro, porque tú a mí no me dijiste eso. ¿Eh? Pero yo te dije a ti que te quedaras conmigo. Yo te dije a ti que ella vive aquí, que ella no se quiere ir. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Además, yo no voy a dejar tampoco que ella se vaya porque no le voy a dar la parte. Pero dile que te compre tu parte. Ella no quiere. Yo lo que pienso es que tú lo que quieres es volver con ella. ¿Quién? Tú. No, pero ni en sueño. Yo volver con Luciana. ¿Y por qué todavía conviven aquí en esta casa y no con una solución? ¿Eh? Porque si se van a los legales, uno de los dos se tiene que salir y luego tiene que comprar su parte. No, mentira, es que esta casa es mía. Oye, cuento. Mi amor, entonces dime, ¿tú no vas a vivir aquí conmigo? no, yo mejor me voy a ir. vete. No, yo me voy a quedar. Entonces. No puedo permitir que tú te quedes aquí solo con ella. Nada, entonces pues quédate aquí, así ella ve que yo tengo una persona aquí y se va más rápido, se tiene que ir de una vez porque ve que yo estoy aquí. Bueno, pensándolo así, tú tienes razón. Entonces. Ella cuando no va a aguantar la presión te va a tener que ir. Nosotros le vamos a hacer la vida imposible para que ella se vaya. Ella tiene que entender que yo te amo a ti y que ella tú eres mi esposa. Claro. Tú tienes razón. Entonces, eh, lleva mi equipaje para allá adentro y yo voy a ir buscar todo lo que me falta, oíste. Cualquier cosa, tú le dices a ella que se vaya. Claro. No, y de que ella ve el equipaje, si te quiere, o si no, mandala que me la organice. ¿Tú crees? Sí. Claro. Para que ella se quille, así, así ya se va a ir. es verdad. Tú le dices con autoridad, organícele la ropa a mi esposa. A mi esposa. Exacto. La mujer que se va a quedar aquí porque ya tú, yo no siento nada por ti. Déjaselo saber en claro que ya tú no la quieres a ella. Pero de una vez, de una vez, entonces, ¿qué va a hacer? Va a seguir buscando las otras cosas. Yo te dije que trajeran la maleta grande y tú dijiste que iba a traer esto. Entonces, ¿entro y organizo esa o voy y busco aquella? ¿Qué hago? Entra. Entra. A ver, yo voy a hacer algo aquí atrás. ¿Este gusto pesa? Mucho. Claro que la traje a la casa. No, es que Luciana tiene que ir de aquí, ella sabe que no puede quedarse aquí. Sí, aquí estoy con mi esposa. Mocanísimo. Tú verás, como yo me voy a quedar. Sí, después seguimos hablando, yo te llamo. Está bien, que llegó alguien que está lastimando hasta la vista. Sí, todo. Después yo te llamo, después te estoy hablando, porque te dice, ¿qué pasa aquí? Pues te saliste con la tuya. ¿De qué? ¿Tú crees? Yo vi que trajiste la... Muchachita esa que llamas por futura esposa. Mi esposa, Luisana. Ese no le queda muy grande. Ay, yo te dije a ti. Pero tú sabes, ¿qué? Permiso, ¿tú sabes qué? Esto empezó, pero yo me encargaré de que culmine de mala manera. Porque si no te va tú, se va a ir, y cuando viene a ver, se van a alargar los dos. Oh, la dueña de la casa, Luisana. Y te diré algo para que no te caiga de sorpresa. ¿Qué? Ya el maleta hecha, mi novio también viene para acá. A mí no me interesa, ¿qué me importa? Ah. A mí no me importa. Ahora sí estamos hablando. Yo lo que te voy a decir algo. ¿Qué? Aquí tú no lo vas a tener en esta casa. No, es la tuya. Y en la mía. En la tuya. En la tuya, en la que tú vas a hacer. En la tuya, es que él va a venir. Mira, yo lo que necesito es que tú me respetes a esa persona que está ahí. Pues empieza tú que está ahí respetando mi privacidad en decir que no lo traiga. Estoy respetando, ¿tú qué? Mi espacio, mi casa. ¿Dónde está ella? Mi felicidad. ¿Dónde está ella? En mi habitación. ¿Dónde está? En mi casa. ¿Dónde está? En mi vida. Es que tú tienes que entender. Ahí es que estamos. Así que, ¿qué te molesta? ¿Estás celosa? ¿Yo? Sí, me parece. Me imagino. ¿De ti? ¿Y por qué estás así? No te estoy informando. No, yo te estoy informando a lo que es. Y te informaré lo siguiente. Ya que tú no tienes el valor suficiente para casarte, la mía va, la boda mía va, mi amor. Y aquí va a venir y aquí se va a quedar y aquí va a comer y día tras día me voy a levantar a hacerle todas las cosas que a ti en su momento cuando te lo ganabas. A mí me la van a hacer porque yo tengo una esposa y eso, te voy a decir algo, en mi estufa la compré yo. Ahora todo es tuyo. Sí, todo lo que compré es mío. Todo lo que compré, muebles, estufa, bueno, te voy a dejar la cama porque la compramos entre los dos. Pero ya después de ahí no compraste más nada. Ay, la televisión que tienes en la habitación tuya es mía para que sepas. ¿Y qué más es tuyo? ¿Eh? ¿Qué más es tuyo? No, yo sacándote cuentas. Mira, David. Sacándote cuentas por si acaso tú no sabes. David, dejémonos de muchachada. No, compórtate como un hombre adulto. ¿Oíste? Porque quien te viera a ti por ahí siempre encamisado y discreto y con una sonrisota en el rostro cree que tú eras otra cosa y tú lo que eres un imprudente. Y quien te vea a ti tú lo que eres un egoísta. Y quien te vea a ti andando y dando sonrisitas a tus amigas y todo piensa que tú eres la dama, la mejor, la que está en la casa, la última. Oye, es lo que te voy a decir. Y no lo eres. Eres egroséntrica. No más que tú. Mira, por favor, yo sé que tú viniste como a estarme creyendo de que haciéndome una peliculita de celos y cosas. Olvídate de eso. Ya el amor que yo sentía por ti se me acoge yo tengo una persona que de verdad que la amo, la adoro. No me confunda que celos. Yo no tengo celos de ti ni de nadie. Ay, oye. Así que no te estoy pidiendo permiso, te estoy informando. A partir de ahora a tu mujercita que cojas tu lugar porque esa es mi casa y a partir de hoy mi nuevo también me vivirá aquí. ¿Qué? Tú estás relajando, ¿verdad? Bueno, pues si es así, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a llegar a la casa, voy a recoger mi ropa y entonces me voy. ¿Sí? Perfecto. ¿Pero tú crees que no hay ningún inconveniente? Ah, pues está bien, tranquila. Mira, ¿y para dónde que tú vas? Me voy para la casa de mi novia. ¿Que te vas para la casa de tu novia? Sí, creo, es lo mejor. ¿Y tú no me dijiste que ella vivía con su esposo? Sí, lo que pasa es que esa gente tiene un barrio tiempo dejado, ya yo no sé, comprenden, ella vive en una habitación, ella vive en otra y creo que lo mejor es que ya yo esté con ella. ¿Y tú crees que eso es verdad? Claro. Ese cuento lo meten mucho en este tiempo. ¿Por qué tú dudas? ¿Por qué tú dudas así de mi novia? Bueno, yo tú no me voy a meter a una casa que no sea mía y más con el esposo dentro de esa casa porque eso es un problema para ti, mi amor. Que ya yo no siente ambos nada. ¿Y cómo tú sabes? Ni ella por él, ni él por ella. ¿Y cómo tú sabes? ¿Tú lo has visto eso? Bueno, yo creo que, no sé si es que ella me comentó como que él tiene una novia por ahí, no sé, yo creo que hasta él la va a llevar allá a su casa y yo voy a vivir en una habitación y yo voy a vivir en otra. Nosotros vamos a vivir bien. Dos familias en una casa. En una sola casa y eso tú lo ves bien. Ya yo no quiero estar más aquí en la casa, yo necesito estar con mi novia, disfrutarla, hablar con ella. ¿Por qué tú no te la traes para acá, para la casa? ¿Para acá? Claro. ¿Y tú viste la casa que yo voy a vivir? Una casa buena, entera de bloques, plato, hierro, trancate. Bueno, yo nada más te digo que no te meten problemas. No, no, no. ¿Y qué conveniente va a haber? Ahora yo soy fuerte, cualquier cosa yo salgo con él. ¿Por dónde acá? Tú sabes con él, pero tú sabes perfectamente que los problemas es mejor evitarlo. Sí, pero es que no va a haber problemas, nada, porque dime tú. Ya ella no quiere nada con él. Eso es lo que ella te dice. No, eso no importa. Entonces hay otra cosa tampoco, ella no se quiere ir de la casa. ¿Que no se quiere ir de la casa? No, no, no. Con más razón. Es que no, mira. Tú no ir a en broma para allá. Mira, yo te estoy diciendo esto a ti porque yo soy tu hermana, yo no sé si tú te quieres llevar de mí. Yo sé que tú no quieres nada mal para mí, pero también yo quiero ser feliz. Dí que recoger ropa y se ha metido en una casa ajena teniendo su casa. Lo mejor, yo creo que esa fue la mejor decisión que yo he tomado. Cuando tú tengas tu problema, no quiero que venga aquí a la casa y decime, ayúdame, tú sabes cómo tú eres, que siempre tengo que meterte la mano. Yo creo que esta vez no te voy a tener que dar la cara. Creo que ahora es... Yo creo que esta vez es que tú me la vas a dar más porque meterte en una casa... Ahí que está el problema, que tú, lo primero es lo negativo y mentira. Siempre hay que estar positivo. La realidad. Mira, yo mejor no voy a seguir hablando, yo voy a recoger mi ropa. Ah, pues vete entonces, yo no voy a hacer nada. Mi amor, bienven... Bienvenido. Nada más pude traer esa ropa en esa funda porque pensé no traerla toda, después yo sigo comprando. Y nosotros vamos a vivir aquí. ¿Cómo que pensé? Pero esta es tu casa. ¿Cómo? Pasará a ser nuestra casa, mi vida. Claro que sí. Hablaste con tu hermana, le dijiste que podía pasarse todo el día aquí y disfrutar con nosotros. ¿Qué es lo que yo voy a hablar? O sea, yo no, de ese tema yo no se lo toqué a ella, pero sí le dije, le dejé claro que yo me iba a mudar contigo aquí porque... Mira, yo no voy a permitir eso. Es que esto no va a pasar. Dile a ella, que debe de que se marque. Espérate, mi amor. A ver, bájenle los... Eso no te oye para acá, Luisana, por favor. Bájenle los... No ve vos, que estoy hablando con mi pareja. Yo pensé que de verdad te iba a traer a alguien con una punta. Tú eso que estás... ¿Por qué ellos no se van a alquilar una casa? ¿Y por qué ustedes no se van a alquilar una casa? Tú lo conoces a ellos. Tú lo conoces, porque yo no. ¿Y cómo voy a alquilar una casa? Y tú no me conté que viene con una punta. A partir de hoy vamos... Luisana, regalale una maleta a tu esposo. A partir de hoy... ¿Y yo no escucha eso? ¿Por qué están hablando de estos ojos? No, yo estoy escuchando. ¿Y va a escuchar? No estoy escuchando. Por favor, me regale una maleta. Claro. Espérate. Ay, gracias por traer la sábana que me guste. Arrópense y cállense la boca. Mi vida, escúchame. A partir de hoy tú y yo seremos una familia. No podemos permitir que nadie venga a interponerse entre tú y yo porque esas personas que están ahí para mí no cuentan. Yo creo que las cosas no me están saliendo como tú me dijiste. ¿Cómo que no te están saliendo? Porque esta casa es mía. ¿Cómo fue? Él le tiene que buscar una casa. ¿Y cómo tú puedes permitir que estas personas insignificantes porque ya no forman parte de nuestra vida tengan influencia en ti? Ay, casada con un hombre que no puede ni siquiera rentar una casa, Dios mío. Si me quedo aquí contigo yo sé que yo no voy a poder ser feliz. No, no, no. A ver, a ver, a ver, a ver. Nuestra felicidad no se debe poner en una balanza porque a estos todos les da la gana. Porque al fin de cuentas esté mi casa y la señora de aquí soy yo. a ver, los señores de aquí somos nosotros. Pero mira, si el problema es la casa que ahí no se quiere ir. ¿Te sientes como aquí? ¿La parte que le corresponde a él? No, alquídele una. Mi vida, ¿te sientes bien aquí? ¿Te gusta lo que tú ves? Sí, sí. Ya, eso es más que suficiente. Así que deja de estar escuchando lo que tú no debes porque eso no va al caso. Luis, mira. Y a partir de ahí, cállate tú. Que tú me tienes que hacer a mí lo mismo siempre opinando lo que no te importa. Yo espero que el esposo tuyo haya traído también un abanico porque lo necesito. Un macho, diferencia de ti. Porque mi tamaño tienes. Ay, sí. Vámonos. Un macho sin maleta. Ja, ja, ja. Mira, yo he notado que en estos 15 días que tenemos aquí ellos han vivido más pendientes de ellos que de nosotros. Delby a mí no me ha puesto ni un ching de asunto. Todo es con Luciana. ¿Y Luciana contigo cómo ha sido? Igual, igual. Ella no me tiene pendiente. Nada más simplemente está pendiente de estar discutiendo con Delby. Sinceramente, yo creo que para mí como que ellos todavía se quieren. Simplemente es una historia de quién sabe cómo esta gente vivía. Es que ellos no se deciden a lo que ellos quieren en realidad. Y tú tienes razón. Yo siento en algo uno por el otro. Claro, porque... Y por estar con esa discusión siempre, ellos no se deciden qué es lo que quieren. Yo te voy a decir la verdad. Yo he pensado y he estado muy incómoda aquí, muy incómoda. Mira, Juliana me tiene a mí tan apartado. Simplemente está enfocada en estar discutiendo con Delby que ni me cocina ni me hace nada. A mí, ¿sabes lo que me dice David? Que haga lo que yo pueda. Y yo le digo que no hay forma aquí. Yo te voy a decir la verdad lo que yo pueda. ¿Y sabe qué yo puedo hacer? Marcharme de aquí, coger mi bulto y me voy. Mira. Pero yo te voy a decir algo, escúchame, ellos van a terminar juntos discutiendo y arreglándose. Sí, sí, sí. Porque, oye, creo que pasa, ellos ninguno de los dos se quieren salir de la casa. ¿Por qué? Mira lo que hizo. Porque se quiere. Luciana, me trajo aquí. ¿Eh? También David te trajo a ti. Eso es para dar eso. Yo creo que yo no, yo me voy a ir. Bueno, por eso no traigo ni mucha ropa, lo que traigo fue una fundita ahí. Yo te digo a ti la verdad, lo mejor que tú hiciste fue eso, nada más traigo una funda y yo que traje un bulto lleno de que acomodado. Esa fundita la agarras tú y echas todo eso. Quizás pensaba tú que tú vivías en una mansión tranquila, disfrutando de tu hombre. No, 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 sinceramente, yo te voy a decir algo. Yo creo que desde hoy mismo. Sí, sí. Vamos a hablar con ellos y después tú recoges tus fundas. Mira, 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 no, 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 esto es imposible. Claro, porque fuiste tú la que me tocaste la habitación anoche. ¿Eh? ¿Qué tú hacías buscando en mi habitación? ¿Eh? Si tú hubieses abierto la puerta, hubieses sabido. Ah, sí. ¿Ya pasó el tiempo de darte este dato? No, pasó a ti el tiempo tuyo. Ay, tú me tienes cansada ya con esta habladera que tú tienes harta. Cállate. Venimos a decirle algo, algo muy en serio. Mi amor, nada. ¿Qué tú vas al lado de ella? Sí. Yo me voy de aquí, David. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Yo también me voy de aquí. Lo mejor. ¿Que tú qué? Usted lo que tiene que hacer es tratar de arreglar su vida. ¿Arreglar? Sí. ¿Arreglar lo quieres? Sí, claro que sí. Arreglar lo quieres. Entonces, tenemos 15 días aquí en su casa pensando que yo iba a estar feliz con mi esposa y lo que ustedes están discutiendo. Mire. Todos los días lo mismo. Mira, déjame hablar por favor, un minuto. Mi amor, mi amor. Déjenme, cállate. ¿Y tú te vas ahí, mi amor? Sí, claro que sí. Dejen de ocultar la verdad. Ustedes todavía se quieren. Ustedes pasan. ¿Quién a dónde? Ustedes hay química. Lo que pasa es que ustedes lo resuelven así discutiendo, buscándose la manera de hacer el que el otro se quiere. No, ahora ya es terapéutica. Mi amor, esto no pasa así. ¿Tú crees que yo no escuché cuando tú te levantaste anoche de mi cama? Ah, pero tú estabas ahí y no le diste la puerta. Tú ves. Pero qué descargado tú eres. Y ahora preguntándome. ¿Y quién te manda a ti a estar? Porque tú no tienes una playa ahí en tu habitación. ¿Quién te manda a estar pegado en mi puerta? ¿Y tú por qué no abriste? Tenía miedo. No sé, lo mejor es que ustedes se arreglen. Y espero, esperamos que sean felices. Creo que nosotros no tenemos más nada que hablar. Deben de organizarse mejor. No, no te vayas. Tú y yo tenemos que hablar. No, yo no te vayas. No, tú y yo tenemos que hablar de esto. Las cosas no es como tú piensas. No, 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 no. Mira, yo no voy a estar con esta mujer, no. Mira, por lo menos hagan su vida feliz. Sí, pero suelta. Ey, no te... Ey, no te... Por tu culpa. Tú fuiste responsable ahora de esto. Tú. Mejor vete y llame a un café. Yo café a ti no, mi amor, nunca. Aló tú, pami.